Enseñando la administración financiera en casa es lo que dice la palabra. Hay una famosa historia de una señora que se llama María Milagro. A los 20 años esta señora se casó con un hombre que se llamaba Alfonso y ellos llegaron a procrear nueve hijos. Dentro de esos nueve hijos, ella empezó a ver de qué forma incentivar a la economía de su familia. Y entonces ella empezó a trabajar, empezó a hacer tortas y a hacerlos artesanalmente. Ella empezó de alguna u otra forma a promover por medio de sus hijos ir en casa en casa allá por Tuculután, Zacapa y a vender esas famosas tortas. Precisamente su esposo también empezó a llevar esas tortas y a regalar a sus jefes, a sus amigos, para que ellos ahí pudieran disfrutar de esto. Precisamente nos damos cuenta que más adelante ellos en 1990 inauguran su negocio, se llama Tortas Mila. ¿Quién ha ido ahí por Zacapa? Así comenzó Tortas Mila. La señora empezó de alguna u otra forma a trabajar en su casa y poco a poco esas pequeñas tortas llegaron a ser famosas hoy en día con nosotros. Por lo tanto, sí se puede salir de cualquier crisis que tengamos. No necesitas literalmente todo el dinero del mundo, sino que simple y sencillamente con una actitud de un emprendedor y enseñándole a tu familia que te apoyen para poder hacer cualquier emprendimiento de negocio, puedes hacerlo. Amén. Todos debemos de creer eso. Entonces, nos movemos por impulsos o por necesidades. ¿Qué dice usted? La mayoría nos movemos por necesidades. Cuando usted va a súper y no ha comido, no ha cenado, yo lo que normalmente trato de hacer es darles un banano a la que a los chicos para que cuando vamos al súper no me estén pidiendo cada cosa. Sí, porque si usted va con hambre, dice la ciencia que usted quiere agarrar de todo lo que más le gusta, ya no compra lo que en realidad necesita. Entonces, es movido por impulso. Y así somos todos. Cuando vamos acompañados con otras personas a ver a un concesionario de vehículos, usted es impulsado por tener el mejor vehículo o no. Sí, pero ¿qué está buscando? La necesidad de un medio de transporte. Entonces, hay personas que muchas veces se mueven por impulsos, porque aquel tiene un BMW, aquel tiene un Mercedes. Y usted sabe que no es la marca lo que hace a la persona. Es uno mismo que le da valor a las cosas, ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros poder darle valor a todo lo que Dios nos ha dado. No, independientemente de qué marca sea, necesitamos darle valor a todo eso. En Mateo 25, del 19 al 27, precisamente, hay una historia muy interesante acerca de la parábola, o no es parábola, sino que aquellas personas que el jefe llamó a uno de sus empleados y les dio diferentes talentos. ¿Ya la ha escuchado usted? Yo voy a leer un versículo específico. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Se recuerda usted que cuando le dio a uno, le dio cinco? A ver, ayúdeme, ¿a unos cuánto le dio? ¿Cinco talentos? ¿Dos? Y otro uno, ¿verdad? Según la historia, hay quienes que cuando dicen que le dio cinco talentos, se refería a mil, perdón, a otros quinientos y a otros cien. Y otros pueden interpretar de diferente forma eso. Pero dice que les dio y el señor se fue lejos. Y ellos empezaban ahí en ese momento, a la hora de tener ese dinero, decidían si invertían o producían. O bien lo escondían. Y dice que el que tenía cinco produjo otros cinco, y el que tenía dos produjo otros dos, y el que tenía uno, por temor a perder ese uno, porque de plano él diría, si lo pierdo no tengo cómo reponerlo. Yo te aseguro que si este hombre hubiera perdido ese un talento, pero el señor hubiera sabido que hubiera emprendido algo, te aseguro que él vendría y le haría otro talento. Muy seguro. Porque Dios premia la iniciativa y la actitud positiva. Dios premia el corazón alegre, no determinado por la cantidad de dinero, sino por lo que el señor le da para poder producir otra vez. No importa cuántas veces caiga el justo, dice, porque el señor lo volverá a levantar. Entonces, por temor este hombre escondió el talento. Y entonces, por la misma razón de no producir nada y no hacer nada, el señor la apartó y le dio al que tenía más talento, le quitó el talento que tenía y se lo dio al otro. Así pasa también en nuestras vidas, hermano. Dios no da cosas y muchas veces nosotros no producimos esos recursos, esas ideas, no producimos esos sueños por temor a qué dirán. Y déjame decírtelo, no te ha pasado que cuando tú estás en medio de una charla y viene alguien y hace una pregunta, tú la tienes para poder responderla, digámoslo así, al catedrático, cuando te das cuenta ahí lo piensan mucho, no lo dicen, cuando de repente lo dijo otro. Y tú sabes que tú sabías que ibas a responder exactamente lo que dijo. Porque no pusiste en ese momento, por temor escondiste el miedo del conocimiento que Dios te ha dado y la capacidad para poder responder, entonces mejor te lo quitó y se lo dio a otro. Así sucede también en la vida. Entonces nosotros necesitamos hoy aprender cinco principios financieros en el lugar. Cinco principios financieros por los cuales tenemos que practicar con nuestra esposa o esposa y con nuestros hijos, precisamente a enseñarles y que todos ayuden en casa, porque esto es bien importante. En mi casa, por ejemplo, no vengo yo y solo digo, bueno, yo voy a hacer todo, sino que yo les digo a aquellos, a aquellos, perdón, mi esposa y mis hijos, miren, tenemos que ahorrar, tenemos que producir, tenemos que empezar a hacer algo. Es decir, no todos los días es pizza, no todos los días es hamburguesa, sino que aprendamos a poder conservar lo que Dios nos ha dado y poder invertir. Así que el primer principio, hermanos, precisamente es el principio de invertir. El principio de invertir es la forma de multiplicar los recursos que Dios nos ha dado para cubrir nuestras necesidades actuales y futuras. también es un medio para poder aumentar lo que tenemos disponible. En Lucas 16, del 10 al 11, le voy a leer la reina Valera Contemporánea, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho, y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién, pues, podrá confiarles lo verdadero? Y este principio de invertir, hermanos, es precisamente multiplicar lo que Dios nos ha dado, invertir, soñar, emprender y hacer. Lo que necesitamos aquí es enseñarle a nuestros hijos cómo es que ellos a través, cómo pueden hacer dinero y dinero justo, a través de un trabajo justo. Quiero comentarles que mi hijo está tan emocionado de querer comprar un Nintendo Switch. Yo le dije, bueno, antes de orar, pero también trabajar, un niño de ocho años. Y a la semana me dijo que estaba preocupado, me dijo, papi, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque nadie me da trabajo, estoy chiquito. Entonces vengo yo y le dije, bueno, hagamos algo. Yo tengo una hidrolavadora pequeña, casera, entonces le dije yo, mira, ahí hay shampoo para vehículo y hacete un tu rótulo, y así hay tu propaganda. Entonces, y mandámoslo por WhatsApp a algunos conocidos. Empezamos con la familia, y así fue. Él vino, hizo su rótulo, lo mandó por WhatsApp, y ayer, hermanos, se lavó el niño con su papá agregado, porque no podía hacerlo solo. Entonces se lavó seis carros, creo yo, seis vehículos. Entonces, emocionado, porque hizo 170 quetzalos, en un solo sábado. Y yo, cansado, hermanos, porque ya no, ¿verdad? Ahí estábamos, pero él, a lo que voy es que tiene que hacer un trabajo justo. Entonces, tenés que hacer la riqueza. Más que orar, también tú tenés que producir, le digo. Y si usted me miraba el día de ayer, me miraba y tal vez muy seguro diría, este padre, ¿cómo regañan a su hijo? Porque yo le decía, tenés que limpiar aquí, mirar aquí, no sé qué. No, movete, házeme caso, le decía yo. ¿Y sabes por qué? Porque una vez lo estaba entrenando para el futuro. Yo le decía, lavar un vehículo no solo es echarle agua, tienes que dejarlo excelente, la gente, el cliente es lo más importante, tiene que estar satisfecho. Marcela me dice, ¿y yo qué hago? Tú ofrécele agua, véndele golosinas, qué sé yo. Pero ustedes tienen que producir, ustedes tienen que moverse y empezar a hacer algo. Y este niño de ocho años ya tiene su car wash, que algún día le va a llegar a usted por su whatsapp, por si quiere a domicilio, ¿eh? Ok, entonces dice aquí que nosotros, entonces en este caso nosotros debemos de enseñar y de incentivar a nuestra familia a que produzcan. ¿Y cómo debemos hacer con este principio? ¿O qué debemos hacer con este principio? Necesitamos compartir con nuestros hijos que Dios nos provee el dinero y que es necesario hacer producir ese dinero y se comienza por hacerles entender que la manera de hacer dinero es a través del trabajo. Otros quieren hacer dinero de la manera fácil. ¿Quiénes compran aquí su cachito de lotería? A ver, levante la mano sin pena, hombre. Yo acompañaba a mi abuela a comprar ese cachito todos los sábados, le cuento. Y mi abuela a veces ganaba, es increíble. Tampoco fue un gran multimillonario, pero sí ganaba. Él, de hecho, supe yo que él con un cachito construyó su casa. Pues eso es forma fácil. Hay quienes de las apuestas, hay quienes de la lotería, hay quienes quieren producir dinero fácil prestando dinero a otros y no pagando, desapareciéndose, cambiándose de nombre, yéndose a otro departamento. Claro. Pero, ¿quién tiene el hábito de ahorrar? A ver, tú hay que levantarse la mano. Sí, ven para acá. Es para que llenes otro cerdito. Muy seguro. Ven, hermana. Debemos de incentivarnos. Bueno, ven tú también, no tengas pena. Se me coló. Dios te bendiga. Sí. Dios te bendiga. Sí. Este es para ahorrar, hermanos. Ya te va a caer uno, hermano. Tienes que contestar bien, ¿ok? Ok. Tenemos que nosotros producir y enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia que hay trabajo, que el trabajo es forzado, valiente. Dios lo premia. Amén. En Proverbios 28, 19, la versión internacional dice, el que trabaja en la tierra tendrá abundante comida y el que sueña despierto y el que sueña despierto solo abundará en pobreza. ¿No te pasa eso? Soñar despierto. Es que cuando tú vas, perdón, cuando tú vas y te sientas y empiezas a soñar despierto, es como aquello que dice, si tan solo me cayera el millón, ¿verdad? ¿Qué no haría yo con el millón? ¿Qué no haría yo si verdaderamente me ponen como gerente general? ¿Qué no sería yo si fuera el presidente o diputado ahorita? ¿Qué no sería yo? ¿Qué yo no haría si yo fuera un diputado, un servidor público? ¿Qué no haría yo si verdaderamente saliera aquel mi amigo que yo conozco que tiene dinero y me diera más de algo? Soñar despierto te lleva a la pobreza, pero el que trabaja en la tierra, el que se esfuerza por llegar puntual a su trabajo, por no mentir a sus jefes, por hacer más de horas extras y no cobrarlas, el que verdaderamente se esfuerza por entregar un trabajo excelente, apasionado, ese siempre tendrá abundancia de pan en su mesa, ese siempre Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar, así que esfuérzate donde estás trabajando, en donde queda que sea tu negocio, tú tienes que empezar a la excelencia con una sonrisa, para que el cliente cuando venga diga me atendieron bien, me siento cómodo, yo te aconsejo que si quieres ir ahí a comprar tamales, andas con la hermana, ella te los da rico, mira ahí con una sonrisa, amén, eso es invertir, este es el primer principio de poder invertir, vamos a pasar al segundo principio, que es el principio de gastar, nuestro deber es enseñarle a gastar, y a gastar bien y sabiamente, sabe usted que una de las formas que más nos promueven, el gastar es toda esa publicidad por medio de televisión, radio, el cine, todos esos medios, revista, periódico, nos incitan, nos impulsan a poder gastar hasta despiadadamente, es decir, gastar hasta lo que no tenemos, y eso normalmente pasa, nosotros venimos y gastamos entonces, y muchas veces estamos urgidos, estamos urgidos de poder ir, vamos porque ahorita Sears tiene el 45% de descuento hermano, allá en Majada, ¿sabía usted? Sí, el 45% de descuento de cualquier producto que usted vaya, todo línea blanca, yo hasta me averigué, línea blanca, garage, y solo estoy buscando a ver si hay ejercicios para esta Semana Santa, ¿verdad? Si el otro domingo vengo fisiquín, no, así que imagínate todo ese tipo de publicidad, nos motiva a poder, ¿qué? Gastar, hasta lo innecesario, usted no se da cuenta que cuando se quiere remodelar su casa, pintarlo, o qué sé yo, cambiarse, siempre sale un montón de amontonaderas de cosas, usted dice, ¿verdad? hasta el de la garita se lo va a regalar, ¿verdad? hasta el vecino o alguien quien lo quiere, porque ya no lo usa, y así pasa, pasa normalmente, y hay que enseñarle a nuestra familia, a nuestro hogar que hay límites, hay límites, hermano, si usted no tiene dinero, no lo compre, no se comprometa, es tan necesario, a mí me gusta mucho el principio que aplica mi suegro, porque normalmente él no tiene tarjetas de crédito, hasta ahora ya es grande, sin ofender, ¿verdad? ya es grande, ella tiene tarjeta de crédito, pero normalmente todo en efectivo, en cash, todo, porque él tiene cero deudas, él enseñó a sus hijos cero deudas, la casa se hizo con cero deudas, la ropa se compra con cero deudas, la comida cero deudas, la educación cero deudas, eso sí, gracias a Dios les pudo proveer todos sus hijos, pero no por eso se endeudó, entonces lo mismo es un principio, hay límites, hermano, yo sé que tanto lo anhelamos, tanto lo queremos, solo perdón, esta agüita de quien es, yo tengo sed, si alguien me puede traer agua, aquí ya se ve que alguien la tocó, por favor servidores les agradecería su apoyo, entonces hay límites hermano, así que es tan necesario comprar esto, posiblemente sea necesario, posiblemente, pero evaluémoslo, evaluémoslo, por ejemplo, hoy en día hay bastantes cosas que nosotros podemos buscar medios para poder minimizar los gastos, ya como por ejemplo mi esposa me decía hace poco, mira el lugar está comprando tres garrafones de agua salvavía, compremos un ecofiltro, tal vez la inversión va a ser anual, pero el ahorro en este caso, gracias, tú, un base económico dice de hermano, bien, hay que, el principio de no gastar, hasta la última gota, ok, gracias, gracias, entonces hay límites, y qué debemos hacer con este principio, en Santiago 4, 2 al 3, según la reina Valera contemporánea, dice así, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan, oiga usted esto, cuando ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan, si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan contra otros, pero no obtienen lo que desean porque no piden, cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres, y esto es lo que pasa en nuestras vidas, cuando tú no obtienes algo empiezas a luchar, y sabe que esa lucha muchas veces se da entre los esposos, mira que necesitamos cambiar esto, ah bueno, como aquí es algo cotidiano, mi esposa me dice, necesitamos cambiar el mueble de sala, me dice, yo veo el mueble de sala y yo lo veo tan bonito, era tan lindo, yo le digo, no le dije, gracias Marlon, me lo trajeron, muy amable, gracias, gracias, yo veo, ahora ya hay abundancia, vieron, sí, amén, ok, entonces yo veo la sala tan bonita y le digo, no hay necesidad de cambiarla, sí, me dijo, porque no combina con la pared, no combina con las cortinas, no combina con la casa, me dice, entonces le digo, no, le digo, esperemos, no, no, lo voy a comprar yo, entonces, a lo que voy es que, como no tiene lo que uno quiere, empieza a discutir, a pelear, y eso pasa entre la familia, lo mismo son los hijos, yo me recordaba de pequeño que mis amigos, en este caso, es para el Face, ok, gracias, yo me recordaba que cuando estaba pequeño, estaba con mi mamá y mis amigos tenían ese famoso Gran Banco, ¿se recuerdan ese juego? El Gran Banco, y para aquellos americanos era el Banco Poli, o es el Banco Poli, entonces, yo empecé a discutir con mi mamá, porque ella no me compraba el Gran Banco, fíjense, y empecé a portarme mal, empecé a hacer ahí, que este, actitudes, y que le decía que sí, que cómo es posible que no me comprara, nunca me compraba nada, y solo estaba pidiendo el Gran Banco, de hecho, hasta iba a ganar el año, le decía yo, yo necesitaba un incentivo, sabes, ella me lo compró, pero yo como a los tres años más o menos, supe que en ese día por alguna razón, ella no tenía dinero, después tuvo que empeñar algo, que le dieran dinero, y con ese dinero quiso agradar al muchachito que se estaba portando mal, precisamente para comprarle algo, que le estoy franco, el Gran Banco no duró ni tres meses, los billetes me los robaron, se desaparecieron, todo estaba tirado, yo no lo cuidé, o sea, estas cosas pasan, hermano, y piden, pero no piden bien, porque no saben pedir, dice la palabra, debemos aprender a pedir de una forma sabia, a pedir de una forma consciente, no para nuestro deleite, normalmente todo lo que Dios nos provee es para bendecir a otros, ¿sabías? cuando hay abundancia de pan es para que tú bendigas a otros, ¿cuántos de aquí invitan a un subfamiliar, no lo digo así semanalmente, pero invitan a gente a comer en su casa, ¿sí? ven hermano, ahorra para que puedas invitar a más gente, ¿va? sí, esto te va a ayudar y te va a bendecir, amén. Así que Dios provee y da recursos para que puedas bendecir a otros, entonces hay que saber gastar sabiamente, hay que saber enseñar a nuestros hijos a cómo gastar, a no de forma desenfrenada sino que simple y sencillamente a gastar lo necesario para que ellos puedan hacer un buen seguimiento, yo a veces le digo a mis hijos, ¿te alcanza? yo quiero tal cosa, ¿tienes dinero? sí, me dicen, ¿será que te alcanza? ya les estoy enseñando como el tema que yo se mentalicen si les alcanza o no les alcanza, mi hijo ahora cuando va al súper o quiere algo, mira el precio y se está muy caro y se va, mejor no otra cosa, porque es parte de un proceso de enseñanza, es parte de lo que nosotros debemos de incentivar, siguiente principio, este es el principio de ahorrar, Benjamín Franklin solía decir un centavo ahorrado es un centavo ganado, el ahorro hermanos es vital en la vida, mucha gente vive una vida lamentando el pasado de sus finanzas y enredado en deudas en el presente y eso le roba la oportunidad de planificar para el futuro, Pablo cuando en sus visitas a Corintios en 2 Corintios 12 14 dice miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga pues no me interesa lo que ustedes tienen sino lo que ustedes son después de todo no son los hijos los que deben ahorrar para los padres sino los padres para los hijos yo estoy obligado yo soy el responsable de ahorrar y darle un buen futuro y vida a mis hijos y a mi familia lo mismo eres tú padre de familia tú estás obligado a darle una vida con propósito a tu familia de tu generación yo molesto actualmente a mi hermano porque hablando sobre un tema de herencia yo le digo mira yo quiero que nos juntemos este viernes en mi casa y va a ir mi mamá y mi hermano y una vez le voy a decir a mamá que te pase toda la herencia hasta las deudas él se ríe ¿verdad? porque lo voy a decir así y no es por menospreciar a mi mamá porque yo sé que a ella le ha costado mucho ella siempre deseó tener una casa propia y nunca la tuvo entonces mi hermano por eso se ríe porque le digo te va a dejar herencia le digo yo pero sabes esa es una obligación como padres y alguien me puede decir aquí pero no tengo esa oportunidad si hermano todos somos hijos de Dios ¿quién no se considera hijo de Dios? todos somos hijos de Dios por tanto Dios es nuestro padre Dios nos es nuestro proveedor los nombres que habíamos puesto aquí los 19 atributos de Dios no era precisamente para algo que supieras hebreo o algo judío no era para que supieras que cuando decía Jehová Jirés porque él es tu proveedor Jehová Rafa él es tu sanador Jehová Roy él es el que te ve o sea él es el que te provee el que te sustenta él es tu todo poderoso él es todo para ti y tú tienes que creer eso que Dios es tu padre Dios te provee Dios te da Dios te da la capacidad para que tú puedas ahorrar en lo mínimo por eso Benjamín Franklin decía un centavo ahorrar es un centavo ganado entonces eso es bien importante el ahorro es bien importante en medio de nosotros y por incentivar aquí yo normalmente cuando y tampoco no es gran dinero que lo dé a mi esposa cada quincena pero cuando yo lo doy le digo a ella ahorrá nena le digo ahorrá en lo mínimo busca algo la manera aunque sea diez quetzales pero empezá a ahorrar porque en cualquier momento tal vez yo pueda caer en cama y en ese momento no pueda producir pero hay ahorros hay algo para echarle la mano en lo mínimo entonces tenemos que aprender a ahorrar tenemos que aprender a producir de esa forma enseñar a nuestros yo les digo a aquellos cien quetzales te dieron ok entonces ya sabes cuánto es para el señor cuánto es para tu mamá porque vives en esta casa y tienes que darle y el resto ahorrarlo a ellos les incentivo ese pensamiento y esa forma para que desde ya ellos empiecen a no gastar lo que les entra porque normalmente eso pasa ven hermano tú el de player así ¿quieres el cochito? ¿sí? ok ahorra hermano enseñale a tu familia a ahorrar así que hermanos tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que ahorren a nuestro cónyuge nuestra pareja tenemos que enseñarle a que ellos puedan empezar a ahorrar empezar a trabajar en esa parte porque eso es bien importante en cualquier momento tú no sabes en qué momento vas a tener que romperlo tú no sabes en qué momento vas a tener que hacer uso a este lo dejé sin ojo hermanos perdón con esto pega más no ok en cualquier momento tú no sabes cuándo vas a hacer uso de esto hay instituciones financieras que sí nos ayudan en el aspecto de los intereses pero como no todo la gallinita de huevos de oro no todo debe estar en un solo lugar hay diferentes formas para poder ahorrar para empezar a producir y empezar a enseñar a nuestra familia cómo hacerlo así que quiero motivarte a que realmente tú hagas uso de esto que tú hagas uso de eso y como pareja ¿verdad? aunque ya me importante hermanos a que ahorremos viaje casa auto imagínate imagínate que te propusieras eso con tus hijos yo la vez pasada cuando mi hija estaba más pequeña yo les empecé a ellos a hablar sobre tener una casa más grande entonces ella empezó y dijo quiero vender aretillos y cosas así le compré para que ella misma se moviera estando chiquita y ya cuando le pagaban decía esto es para la casa decía ella porque empezó a soñar por algo ahora está soñando por otras cosas pero a lo que voy es que eso es bien importante incentivar amén así que debemos ahorrar para nuestros hijos como padres ¿qué debemos de hacer con este principio? ahorrar dinero no es una actividad de una sola vez si no es un proceso a largo plazo el hábito de ahorrar puede que cambie también nuestra vida ahora bien ahorrar puede ser comparado sabía usted también para como hacer una dieta no solo es dinero ¿verdad? a veces esta pancita y estas lonjas de alguna otra forma hay que ahorrar en la casa créame hay veces nuestros hijos comen desenfrenadamente vacían la refri y hay súper solo una semana aguanta no hay que enseñarles yo les digo a aquellos no es que no les quede comida pero son tres tiempos son tres tiempos les digo yo a aquellos y no solo es de entrada de entrada de entrada no ¿verdad? yo creo que ahora todos estamos ahorrando en no comprar carne ¿verdad? por todas esas noticias ¿verdad? ahora solo pollo solo pinulito granjero todo eso ¿verdad? no pero hay que ahorrar el ahorro puede hacer que yo a veces voy y yo a veces mi esposa me dice mira comprate tal vez esta camisa yo miro el precio por decir algo trescientos quetzales pero voy a otro lado y tal vez está cien entonces yo digo mano muy bonita pero no mejor esta a veces me dice te lo mereces te esforzaste trabajaste si que bien pero yo prefiero ahorrar porque una de nuestras metas inicialmente cuando adquirimos nuestra casa era pagarla al contado yo doy gloria a Dios porque Dios la habíamos la habíamos sacado quince años y la terminamos pagando en diez ¿verdad? porque tenemos que aprender no solo a ahorrar sino a producir en Juan seis del doce al trece dice así cuando quedaron saciados aquí está hablando sobre uno de esos milagros que Jesús hizo con sus discípulos cuando quedaron saciados les dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada entonces ellos lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada a los que habían comido llenaron ¿qué? doce cestas imagínate Jesús quiere decir que jamás se enseñó a desperdiciar el vino hizo el milagro de los dos panes ¿verdad? aquí Cabal dice de los cinco panes específicamente que sobraron de los peces imagínate que les dijo al discípulo no dejen nada tirado recojan vamos a ver cuánto recaudamos doce cestas llenas y tú hermano a veces no te comes ni la ya no te gusta la comida del tercer día y empiezas a tirarlo hay quienes hay quienes esposas que hacen hasta la comida la comida de la semana ¿verdad? toda la semana pasa comiendo fideos toda la semana para que no sienta el marido fideos con mantequilla el otro día fideos con salsa el otro día le echan un poquito de algo ¿verdad? parmesano y todo eso pero imagínate tienes que aprender también a ahorrar y Jesús de alguna otra forma ¿qué hizo con las doce cestas? de panes y pescados ¿qué hizo? tuvo que darlo muy seguro es lo que hizo empiezan y llegan las demás familias muchas mañana vamos a tener otra cena ahí hay pan ahí hay pescado ¿verdad? cosas que se yo cualquier otra cosa pudo haber hecho pero jamás se dedicó a desperdiciar eso sino que su enfoque era ahorremos ahorremos también Jesús también nos enseñó ese principio de poder ahorrar siguiente principio es el que todos nos va a oler ¿verdad? así están las parejas ¿verdad? ayúdenos por favor quiero salir de esta crisis ya no aguanto la tarjeta me pesa está muy cargada necesitamos a enseñarles a evitar al máximo las deudas y sólo entrar en el espacio de los préstamos cuando hemos hecho una evaluación sana quiere decir que podemos pedir prestado siempre y cuando hagamos una evaluación sana hayamos pedido consejo hayamos visto todo el panorama realmente para ver nosotros podemos salir de esa situación es necesario nosotros que evaluemos si realmente tenemos la capacidad de pago tenemos la solvencia para poder entrar a un préstamo a una solicitud de crédito a cualquier cosa que queramos hacer pero si tú estimado amigo recién casado o quieres ahí casarte tienes que hacer una evaluación si realmente tu trabajo va a sostener el lugar que vas a emprender si tu salario tiene la capacidad para poder responder ante ese nuevo paso que vas a dar con tu pareja tienes que hacer una evaluación tienes que ver todos esos pormenores es que por amor me voy a casar claro por amor y por alegría y por gozo pero aún así no de esto no te va a salvar si no haces una evaluación financiera tú que quieres comprar un carro y nunca has tenido también tienes que hacer una evaluación porque el carro no solo hay gasolina hermanos tiene su mantenimiento su seguro tiene sus repuestos un choque Dios no lo quiera cualquier cosa la responsabilidad de tener un vehículo no es fácil no es un juguete tienes que evaluar si tienes la capacidad de igual forma si quieres por ejemplo la carrera de tu vida también tienes que hacer una evaluación para que después no salgas avergonzado a la universidad que no pudiste parar y no pudiste terminarla tienes que evaluar todos esos pormenores no te estoy diciendo que no puedes hacerlo tú puedes hacerlo pero no tienes que meterte a este sentido de un préstamo que después te agobie ya después te puede dar hasta un paro ¿sabes eso? la mayoría de los paros cardíacos aparte de las infidelidades también es por las deudas también es por las deudas todas esas crisis situaciones que pasamos en los hospitales o viviendo y tomando medicina también es por las deudas porque nos agobian no es fácil entonces tenemos que aprender a realmente evaluar nuestra situación pedir consejo a gente que sabe gente que se está moviendo dentro de esas áreas en proverbios 22 7 dice los ricos son los amos de los pobres los deudores son esclavos de los prestamistas imagínate los ricos son los amos de los pobres los deudores son esclavos de los prestamistas así que cuando tú pides prestado eres un esclavo y un esclavo es alguien libre no alguien que está esclavizado no es libre hermanos por más que nos movamos y mostremos una apariencia pero si realmente nosotros no salimos de eso entonces nos vamos a volver esclavos quienes aquí tienen deudas si yo también tengo a ver hermanos que tienen ahí ven para acá así ahorras y empiezas a terminar a pagar esa deuda amén si hermanos las deudas salen también por esto yo estoy en día a ver señorita ahí se quedó porque querían la insistencia está bueno ahí estamos es para pagar las deudas así que tenemos perdón de alguna otra forma tenemos que solventar esto y sabes yo orando en una ocasión yo le decía señor como realmente puedo pagar mi deuda como como puedo hacerlo yo soñando sentado que alguien me daba un cheque tengo amigos y amistades que es de gente la verdad mucho dinero y a ellos como que a veces los saludamos algo especial uno la abraza y que sienta el dolor y la carga para que me suelte algo digo yo ¿verdad? ¿sabe cómo sueña uno? uno en la calle va así voy a devolver los documentos señor pero una billetera algo algo tengo que encontrarme uno camina así para ver si se encuentra algo uno sueña despierto yo a veces sueño despierto yo digo no ya no tengo que estar pensando en eso tengo que empezar cómo producir cómo mejorar cómo hacer las cosas distintas con esfuerzo me tengo que abstener de ciertas cosas lo tengo que hacer pero de alguna otra forma tengo que salir de mi compromiso y a través de esa iniciativa uno debe de esforzarse hermano abstenerse de ciertas cosas si no se puede hoy otro día será pero no va a ser eterno no va a ser eterno la deuda no puede ser eterna eso tenemos que cortarlo tenemos que arrancarlo de nuestra mente en nuestro corazón tenemos que creer en eso así que ¿qué podemos hacer con este principio? tenemos que aprender a evaluar nuestras situaciones y buscar la forma de ser personas solventes y el último principio porque este principio nos ayuda el éxito de todo quiero comentarles el último principio es el principio de compartir había hay un afamado expositor y él dice señor yo quiero que me des un carro decía él y Dios le decía ¿y qué es un carro? ¿para qué quieres un carro? no, no sé que es un carro no, yo quiero dar un carro porque así puedo ir a todos los lugares y a todas las reuniones y ahí me voy y me movilizo pero para eso te di las piernas y se metió una deuda en un carro al final de cuentos señor yo quiero una casa yo quiero una casa para que mi familia se sienta segura y ahí se pueda siempre siempre podamos estar seguros en un lugar grande hermoso y no le dio la casa él no sabía lo que porque Dios como que Dios fuera malo no me provee no me da entonces él comprendió que ya después la única forma de poder prosperar era compartir la envidia hermanos realmente o la envidia o el deseo que tienen otras personas realmente no nos lleva a nada muchas veces pedimos porque vemos que otras familias muy cercanas a nosotros o familiares tienen eso y nosotros también lo deseamos tener entonces nos metemos en situaciones que no debíamos de estar entonces este joven lo que hizo es que empezó a buscar y a orar a Dios y le dijo señor este bueno voy a emprender un era como una especie de ONG entonces voy a emprender y le llamó algo así como como vida en familia algo así entonces a lo que voy es que él vino y dijo ahí quiero tener y atender a gente de escasos recursos para poder darles de comida atender a los ancianos y quiero hacer una especie de turismo para poder incentivar a otras personas a que inviertan en este país entonces en ese momento cuando él empezó su proyecto como de compasión y de apoyo y de poder sacar a otras familias empezó a venir la ayuda económica y entonces él entendió y él dijo ok dice señor verá entonces yo te estoy pidiendo que me ayudes para ayudar a ancianos a familias escasos recursos y a otros para que puedan emprender su negocio entonces que es lo que necesitas necesito vehículos necesito casas y necesito dinero y así se comienza hermano cuando tú te ocupas de otra persona el señor empieza a proveer y a dar ¿sabías eso? porque en proverbios 28-27 dice el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza y el que niega su ayuda será maldecido el que ayuda al pobre no conocerá su pobreza y el que niega la ayuda ese será maldecido y muchas veces nosotros solo producimos para nosotros mismos y para retener y retener y seguir reteniendo y no nos damos cuenta que hay gente a nuestro alrededor que tiene necesidad hermanos y tienes que estar ahí Dios te los ha asignado por alguna curiosa razón para que tú puedas bendecirlos también no debemos de ser solo esas personas que extiendan la mano tú también tienes que dar la otra para dar tú tienes tú estás ahí o bien el señor te ha puesto donde estás precisamente para que ayudes a otros ¿cuántos creen eso? todos somos llamados para ayudar a otros esta iglesia esta iglesia tiene que conocernos como los dadivosos como los que proveen como los que dan como los que producen como el que no pide prestado pero da prestado amén tú debes de creer eso tú debes de enseñarle a tu familia yo les enseño a aquellos y les digo miren tienen que compartir saquen sus juguetes que ya no usen y vamos y démosles el gozo y la alegría a otra casa que ellos si lo van a necesitar para que estamos teniendo más juguetes ya sáquenlos les digo yo a aquellos sáquenlos por favor ya no más le digo a mi esposa mirar cuando se ve cuando me los lleva al colegio no sé cómo pero peinar el cuarto de aquellos y sacar todos los juguetes no los tiremos regalémoslos démosle enseñémosles a que puedan compartir enseñémosles a que puedan dar Proverbios 21.13 dice así el que cierra su oído al clamor del pobre tampoco será escuchado cuando pida ayuda el que cierra su oído al clamor del pobre aun cuando pida ayuda no será escuchado sus oraciones no serán contestadas cuando te niegues a darle a otro lo que Dios te ha dado o lo que Dios te ha te ha proveído cuando pidan no se te hará eso dice la palabra así que debe estar anuente no te estoy diciendo que busques al más pobre no te estoy diciendo eso tú debes de buscar a gente que realmente tenga la necesidad tú debes de cambiar esa actitud y esa mente que cuando le pidas a Dios entonces Dios te va a proveer y una de las metas que nosotros hemos hecho como familia es decir necesitamos orar que el Señor estamos orando por una empresa entonces decimos queremos que esa empresa produzca y bendiga a familias a mí me gusta la mentalidad de mi cuñado tiene una empresa con sus otros dos socios y ellos como empresa vinieron y dijeron bueno queremos contratar a gente pero no joven queremos contratar a aquellas personas que ya no son contratadas en otros trabajos que esas personas son más fieles son más justas producen se esfuerzan y cuando tú vas y miras la planilla no solo viejitos no solo es viejitos pero hay gente ya grande y hacen si aquel les contara su testimonio se darían cuenta que esa gente produce pero ellos se enfocaron bajo ese lineamiento como empresa aquí solo se va a contratar a gente grande que ya no les dan trabajo en otro lugar que por alguna razón y quiero comentarte hay gente ahí que ganaba miles y tal vez ahora no lo ganan pero vienen más felices ya no están angustiados pasan sus crisis salen de la crisis Dios los bendice Dios los provee César César García César y volteando a ver al otro lado aguántalo no se la creía ahora hermano así que tú debes de compartir con otros debes de extenderte ayudar a otros Proverbios 22 9 dice el que es generoso será bendecido pues comparte su comida con los pobres ¿cuántos de aquí somos generosos? debes aprender a compartir el pan hermano debes aprender a compartir el pan debes muchas veces quitarte lo que tienes y dárselo a otro debes de despojarte eso por muy valor que tenga el bien por muy alto que sea el valor que tenga el bien tienes que aprender a despojarte eso muchas veces lo que más valoramos muchas veces hasta lo perdemos aún en las peores condiciones así que en resumen ¿cuántos principios hablé? cinco cuatro ¿quién dijo cuatro? a ver le voy a dar el cochinito para que sepa que hay un quinto son cinco principios a ver el uno primero a la vez descalificado no primer principio hermanos el principio de invertir el principio de gastar el principio de ahorrar el principio de pedir prestado y el principio de generosidad ¿puedes poner lo último en pantallas por favor? como conclusión no podemos enseñarle a ellos lo que nosotros mismos no estamos practicando tú no puedes enseñarle a tu familia si no lo practicas yo no puedo venir aquí a hablarles de algo que yo no estoy practicando tú debes enseñar pero también debes de practicarlo Marlon o los de la alabanza pueden venir por favor hermanos necesitamos practicar estos principios y también necesitamos enseñarlo a nuestras generaciones a nuestras familias a nuestros hijos aquí no somos perfectos pero insistimos en poder llegar a esa perfección a la estatura y a la medida de nuestro Señor Jesucristo así que yo quiero motivarte en este momento vamos a entrar en una administración y nosotros creemos que Dios puede hacer cambios amén Dios puede hacer cambios Dios puede hacer cambios en tu economía Dios puede hacer cambios en tu hogar Dios puede hacer cambios aún en medio de tu crisis Dios puede hacer cambios aún en medio de tu abundancia también para direccionarnos a un mejor camino para producir para hacer de bendición para buscar a las personas y bendecirlas también yo quiero motivarte que en este momento ahí donde estás cierre tus ojos cierre tus ojos el Señor tiene algo grande en esta mañana yo lo creo yo creo que Dios tiene un propósito y no por gusto estamos aprendiendo estos principios no por gusto estás en esta congregación no por gusto estás escuchando este mensaje no por gusto estás aquí con tu familia Dios tiene cosas nuevas y maravillosas no importa en qué país seas no importa de qué lugar vengas no importa de qué cuna saliste tú tienes un plan y un propósito en el cual Dios te ha diseñado yo creo realmente que Dios viene a bendecir tu vida Dios quiere bendecir tu vida y sacarte de esta situación y quiere que practiques también su palabra esto no se trata de una predica bonita se trata de aprender realmente Dios tiene un plan un plan perfecto para ti y cualquiera que fuera tu situación abundancia o crisis felicidad o tristeza gozo o desesperación cualquiera que fuera la situación que estés viviendo seguramente tienes y no has podido invertir en nada o tal vez no sabías que puedes producir más de lo que tienes seguramente te falta no te das cuenta que Dios ya te lo tiene ahí yo oro en el nombre de Jesús mi Dios para que tu respondas a la petición de cada hombre y de cada mujer de cada joven en este lugar no te